Dios mío lindo, ¿qué van a hacer estas personas? Dios mío lindo, ¿qué van a hacer estas personas en el poder? Bueno, como siempre hemos dicho, vamos a ir recorriendo, viendo, analizando. Ayer veíamos cómo fue su recorrido el de Luisa González, también el de Oltos, el de Oltos, Alchipapa. Villavicencio, Villavicencio dice que le preguntaron qué va a pasar a Villavicencio si llegara a la asamblea con poco respaldo legislativo, que esa es una de las cosas que perturba y también, no sé cómo decirlo, pero les respira la nuca a los candidatos que no tienen estructura, menos a la RC, que sí tiene estructura. Los otros candidatos siempre va a ser una pregunta frecuente porque no sabemos quiénes son los asambleistas de Villavicencio, de Jean Topic, de Yaku, de Otto, etcétera, etcétera. No sabemos, ¿ok? No sabemos. Entonces, dice aquí, Ma Fernanda, qué desgraciado, Pivelín dice. Ecuador está siendo gobernado por pura impericia. Abrazos, grandote desde Quito. Gracias, Ma Fernanda. Un besito. Y si no has ido al show, esta es la última oportunidad porque cerramos temporada el sábado 8 de julio. Gracias, Ma Fernanda. Y esta fue la respuesta de Villavicencio cuando le dijeron, vea, don Villa, ¿qué va a pasar si usted llega a la presidencia y no llega con asambleístas? Entonces, en pocas palabras, lo vamos a escuchar, pero en pocas palabras, don Villa dice que se va a tomar la Asamblea Nacional. O sea, en pocas palabras, nos está diciendo Villavicencio que si llega a ser presidente, este país seguirá en problemas, en problemas y más problemas. Políticamente, ¿cómo vas a negociar con la Asamblea? Bueno, primero tengo la esperanza y la certeza de que nuestro movimiento, de que este acuerdo va a llevar un potente bloque. Y como dice Esteban, también tengo la certeza de que otros bloques que no están orientando su accionar político a la conspiración, al golpismo, sino que quieren con la diversidad política, democracia, libertad, van a apoyar las grandes causas. Vamos a lo segundo. Una cosa es el gobierno del presidente Lazo, pactando con los verdugos en asamblea, y otra cosa es Villavicencio. Que por cierto, usted defendió. Sabiendo que habían pactado, usted defendió. Sabiendo que hubo incluso repartos, usted defendió. Si yo tengo una asamblea opositora, yo iré personalmente al pleno de la asamblea. Y con gente y con el pueblo atrás. Porque ese es el liderazgo de un presidente de la república. Muy bien, estos sinvergüenzas no quieren aprobar la ley de inteligencia, por ejemplo. O la ley que voy a impulsar con los compañeros del bloque. Vamos a quitarles los bienes malhabidos a la delincuencia de cuello blanco de este país. Extinción de dominio se llama. ¿Quién se opuso a la ley de extinción de dominio? El correato, pues. A ver si no tengo un país atrás tomando la asamblea. ¿Se va a tomar la asamblea? ¿Se va a declarar dictador? Bueno, sin entrar en detalles, creo que son declaraciones demasiado incendiarias, aun cuando no sabemos con cuánta gente va a entrar. Los porcentajes no le ayudan a Villavicencio. No le ayudan los números. No le ayudan. No sabemos todavía, lo sabremos el día. Pero no le ayuda para nada declarar y mostrarse de esa manera, porque está completamente certificado que todo candidato que opte por un tema de odio o tema de rencilla no le va bien. No le va bien. De hecho, hay una estrategia muy, muy radicada a la paz que la está llevando Revolución Ciudadana y también Otto Sonnel-Holdner, que se da cuenta y dice no puedo yo entrar a pelear con ellos, es por gusto. Porque además, ¿qué saco yo peleando con la revolución cuando hay muchísima gente que los quiere? Entonces, esta política de la rencilla, del coraje, del resentimiento y de la venganza no nos hace bien. Imagínense ustedes lo que dice el candidato Villavicencio. Llega a ser presidente, la asamblea no tiene que estar supeditada a él, no gana con mayoría, gana con mayoría RC. O sea, ustedes saben el problema que existe entre RC y él. O sea, a la primera va otra vez muerte cruzada. Entonces, si Villavicencio llega a ser presidente, va a gobernar cinco meses y muerte cruzada, otra vez. Porque va a decir que la asamblea no lo deja. O va a intentar tomarse la asamblea y eso se llama dictadura. Entonces, yo creo que son declaraciones, la verdad, la verdad, que están de más. Creo yo, creo yo que están de más. Obviamente es el calor, la efusividad de ser candidato y de mostrarse fuerte. Siempre, siempre va a cargar el señor Villavicencio esa mochila muy pesada de hoy criticar a Lazo cuando fue Lazo el que lo sostuvo y cuando fue él que básicamente fungió como abogado en la época del juicio político. Sin serlo. El correato, pues. A ver si no tengo un país atrás tomando la asamblea. Aquí se requiere un presidente valiente, por Dios. Bueno, definitivamente sí se necesita un presidente valiente, pero creo que estamos de acuerdo en que no queremos más rencillas y eso ha sido bastante claro el país en defenderlo. ¡FREE DRINKS IN THE HOUSE!